¡Marketing Online, episodio 1833! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Marketing Online, el programa, el podcast, en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del Marketing Digital, del Marketing en Internet, del Marketing 2.0, del Inbound Marketing, del Marketing de Redes, del Marketing de Da Igual. Llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1833, del miércoles 19 de mayo de 2021, programa que vamos a dedicar a todos los niños que, mirando los dibujos animados, se dan cuenta que el personaje principal, el protagonista, que lo han metido en la cárcel, pasa entre los barrotes de la jaula. Mi hijo siempre me lo dice, típico que lo han capturado y está ahí en una jaula, en un prisión, y está ahí, sacadme, sacadme, incluso saca la cabeza y dice siempre mi hijo, pero si pasa entre los barrotes, no lo ve, no lo ve que se puede escapar. Esto la última vez me lo dijo viendo Futurama, que habían metido a Nibler en una jaula y dice, pero si pasa, siempre pasa lo mismo, si te fijas, puedes salir entre los barrotes. En fin, desde aquí un abrazo a todos estos niños tan observadores. Hoy un programa interesantísimo, ¿por qué? Porque seguimos con las soluciones del caso del hombre que no sabía hacer nada, que tenemos muchas aún y algunas más que han llegado. A ver si las podemos contar y leer todas hoy. En todo caso, como siempre antes, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitéis para vuestro negocio online. Cada semana un nuevo curso, cada día dos nuevas clases. Y esta semana, ya lo sabéis, estamos con el pedazo de curso de SiteTools, una herramienta de SiteGround para gestionar sus hostings, para gestionar los servidores, los servicios y las páginas web. Concretamente hoy nos vamos a meter en el Fórmula 1 de las páginas web. ¿Por qué? Porque vamos a ver la velocidad, cómo mejorarla a través de Nginx Direct Delivery, la caché dinámica, Memcachet y CloudFare. Echale un vistazo y esta tarde veremos WordPress. Finalmente llegamos a nuestro CMS favorito, cómo instalarlo, gestionarlo, hacer cambios de contraseñas, migrarlo, staging, o sea, el entorno de pruebas para hacer experimentos, cómo actualizarlo automáticamente, cómo incluso buscar y reemplazar cadenas en la base de datos. Todo esto desde SiteTools. Echale un vistazo que está. Estupendo. Y ahora sí, sin más dilación, nos vamos al caso del hombre que no sabía hacer nada. O mejor dicho, a algunas posibles soluciones. Empecemos con la de Alberto, que nos dice Hola Joan, quería proponer solución para el caso de el hombre que no sabía hacer nada. A ver si tengo suerte y me llevo esa consultoría con Joan. Efectivamente, recordemos que los dos casos ganadores se van a llevar una consultoría conmigo. Uno que sea el que más se ha acercado a lo que realmente se hizo. Y el otro, el más original, pero factible. En fin, dice Analizando todo lo que Joan nos explica en el episodio, hay varias cosas que me llaman la atención. La primera es que de todos los trabajos en los que ha trabajado Jaime, solo detalla el tema de los electrodomésticos. Lo cual me hace pensar que ese conocimiento en producto lo ve como una fortaleza. Teniendo en cuenta eso, se me ocurre un posible negocio online. La primera sería un blog con canal en YouTube donde haga unboxings y reviews de electrodomésticos de consumo. Esto también lo comentamos la semana pasada, que era algunas de las soluciones que comentaban con temas de enlaces de afiliados o incluso con dropshipping e inbound marketing. Dice Con asesoramiento incluido para personas no muy puestas en tecnología y que quieran comprar algún gadget. Esto combinando con publicidad y afiliados, le podría reportar ingresos. ¿Veis? Una vez más, el camino del afiliado. Aunque creo que es un sector que está muy explotado ya. Habría que analizarlo bien. Totalmente. De aquí quería destacar el tema del sector explotado, de un mercado que ya está saturado. No maduro, saturado. El tema de reviews, de valoraciones, de gadgets, de electrodomésticos, de electrónica de consumo, es la ley de la selva. O sea, es tremendo. Hay gente y gente y gente haciendo todo tipo de reviews. Luego la gente va pasando de uno a otro y al final van directos a su tienda y lo compran. Es muy difícil vivir de afiliados solamente a través de reviews a no ser que realmente crees un canal con una gran diferenciación. Dice La segunda fortaleza que veo claramente es la facilidad con la que se apunta al paro después de cada empleo. Con lo que entiendo que es algo que tiene muy por la mano y podría asesorar a la gente que no sabe cómo hacer este trámite. Podría montar una web donde ofrezca este servicio de tramitar todo el papeleo o un pequeño curso donde, paso a paso, explique cómo es el proceso, documentación necesaria, etc. ¡Ajá! ¡Interesante! ¿Os habéis fijado cómo a veces entre líneas podemos encontrar alguna fortaleza que no es el trabajo, sino que puede ser algo que esté entre los trabajos, como en este caso el paro? Efectivamente puede dar de sí. Hasta aquí voy a leer. Ya veremos en qué se convierte luego esto, si es que realmente es la solución. Pero me ha costado destacar, ya os digo, vamos a leer unas 20 soluciones o unas 20 propuestas, pero me llegaron cientos. Entonces he destacado unas cuantas porque cada una de ellas tiene algo especial. Y de esta me gustó precisamente esta visión del conocimiento del papeleo, del tema del paro. Y no solamente el papeleo, sino también el hecho de saber qué es lo que se puede hacer hasta cuándo, los requisitos, etc. Dice, por último, se me ocurre una tercera opción que es que, dado su tipo de vida con niños y tantos cambios de trabajo, paro, hipoteca, etc. Sería una plataforma donde se enseñe sobre economía familiar y explique cómo han tirado adelante una hipoteca y dos hijos con estos ingresos tan poco estables, porque es algo que a mí me ha llamado mucho la atención. Bueno, pues espero haberme acercado a la solución aplicada por Joan. Muchas gracias y felices fiestas a Joan y a todo el equipo, Alberto. Esto de felices fiestas, no sé si es por las navidades o por las pascuas o lo que sea. En todo caso, muchas gracias, Alberto, igualmente. Venga, nos vamos ahora a hablar o a leer la respuesta de David, que nos dice, mi propuesta para el desenlace del caso es la siguiente. Lo primero que propondría Jaime para solucionar la debilidad de no tener ahorros sería hacer el curso de finanzas personales en evoluda.com. Muchas gracias, de verdad, David, se agradece. En segundo lugar, le recomendaría que se mudase hasta que termine de pagar la hipoteca a un piso de alquiler por el que pague lo mínimo posible y que su vivienda principal la pusiera en alquiler. De esta manera, la renta percibida por el alquiler de su casa pagaría el gasto de la hipoteca y, con suerte, podrían empezar a ahorrar algo mes a mes. En tercer lugar, ya que ha estado trabajando durante los últimos tres años en una tienda vendiendo electrodomésticos, le propondría que en estos seis meses que le quedan de paro se montara una web de afiliación sobre electrodomésticos, una vez más, fijémonos que habéis ido por este camino, y empezase a hacer inbound marketing otra vez más, daros cuenta. Es curioso cómo detectas un patrón. También pasa en los exámenes, que algunos detectan ciertos caminos a tomar ante una situación y, a medida que vas analizando exámenes y corrigiendo, te das cuenta cómo habéis detectado ese camino. Dice inbound marketing a través de las redes sociales para empezar a construir comunidad. Por ejemplo, podría hacer directos en Twitch haciendo reviews y comparativas, una vez más. Incluso podría aprovechar la herramienta de Stream Tools. Muchas gracias, David, se agradece un montón. ¡Ay! ¿Ahora qué digo? Esto, Stream Tools, claro, se me han cruzado los cables que no había hecho el descuento del Boludeis de hoy. ¡Madre mía, qué despiste! Y hoy es un descuento muy bueno, lo voy a dejar, como siempre, en las notas del programa. Suerte que has dicho lo de Stream Tools, David, se me hubiera pasado. Bueno, mañana hubiera hecho dos, pero gracias por recordarlo. El descuento de hoy de Boludeis, que ya sabéis que es esta semana especial en la cual estamos celebrando el séptimo aniversario de este podcast. Siete años, llevamos ya en antena. ¡Madre mía, cómo pasa el tiempo! Dentro de tres años, ya, décimo aniversario. Entonces sí que va a tener que ser una movida guapa, ¿eh? Nos vamos a ir, yo que sé, al liceo, como mínimo. En fin, pues estamos ofreciendo descuentos de mis proyectos. Cada día un descuento, como los Amazon Days. Bueno, pues hoy miércoles tenemos un 50% de descuento en AsíThemes. En lugar de 195 euros para todos los themes, te salen a 97,5. Menos de 100 euros, ojo que el descuento es una pasada. Recordemos que tenéis hasta el domingo. Al principio era el viernes, pero pensé, claro, va a ser muy justito. Con lo que estos descuentos, recordemos que el lunes era para boluda.com, no un descuento, sino la posibilidad de asistir a los directos y a ideas sin antigüedad. O sea que todos los que ya estabais apuntados, o los que os apuntéis antes del domingo, podréis acceder a los directos para montar ideas de negocio con nosotros. Luego también era el de Kudaku, un descuento de 14 euros para que te quede a 10 en lugar de a 24 de por vida. Luego, ayer martes, era el descuento de Así lo hacemos, que te quedaba el primer mes por un euro solo para que lo pudieras probar. Y, como digo, hoy es del 50% en AsiThemes, de forma que te va a salir por menos de 100 euros. Precio habitual, 195. Además, la gracia es que la renovación también será del 50%, va a ser este descuento para todos los años. En fin, echad un vistazo, os dejo el enlace especial en las notas del programa para todos los suscriptores de boluda.com. Venga, y ahora sí, seguimos leyendo. Perdonad el KitKat, el paréntesis, pero es que me acabo de acordar. Dice, podría aprovechar la herramienta de Stream Tools para ofrecer desde ahí sus productos. Efectivamente. Dice, si con las acciones anteriores ha conseguido ingresar o ahorrar algo de dinero, le recomendaría que lo reinvirtiese haciendo publicidad en Google Ads y Facebook Ads para poder escalar el negocio. David, muy bien. También me ha interesado el tema y la vuelta de tuerca que ha dado en cuanto al tema de la vivienda. De decir, eh, pues mira, me voy a un piso más pequeño, alquilo mi casa y de esta forma consigo un margen que normalmente no tendría si solamente pago la hipoteca. Y también el tema de economía familiar. Como veis, en marketing, en muchas ocasiones, se tiene que tener más imaginación que conocimiento. Luego el conocimiento ya lo buscaremos o ya buscaremos a un profesional que pueda aplicarlo. Pero la imaginación, ah, la imaginación. Clave, estoy preparando estos días estas mentorías para ser consultor de marketing. Y es uno de los puntos clave. El tema de la imaginación. Necesitamos mucha imaginación para ser consultores. En fin, venga, nos vamos a hablar con Alejandro, que nos dice, tengo un par de ideas para el hombre que no sabía hacer nada. Allá van. A ver. Primero, montar un e-commerce de productos de equipamiento para motoristas. Fijémonos, aquí me ha interesado que haya buscado un nicho. ¿Por qué para motoristas, concretamente? Bueno, supongo que lo habrá ligado a cuando era mensajero, ¿no? Dice, crear su propia línea de ropa. Tiene el know-how de los procesos de almacenaje, logística, transporte, etc. Dice, sin ahorros. Bueno, podría haber todas sus opciones de bootstrapping y full friends and family. Quizás para pedir un crédito blando o hacer un crowdfunding de inversión. La publicidad, imagino que sería relativamente sencilla haciendo Facebook Ads, filtrando por intereses de motos, equipamiento de motos, personas que compran online y ver qué hay en la intersección. O bien, haciéndose. Escribir un cómic sobre su vida, el hombre que no sabía hacer nada. Este es muy original, poco factible porque, claro, no sé si estaría en sus fortalezas. Ya os digo que esta no fue, pero me ha llamado la atención la originalidad. Dice, podría escribir un guión, subcontratar a un dibujante de cómics e imprimir unas cuantas copias para poder validar. El cómic, como el episodio del podcast, podría tener gancho para el título. La gente empatizaría mucho con él y tendría ganas de leer su historia y podría servir de inspiración para muchos, ya que donde aparentemente no había nada, ha conseguido hacer fuego a través de una situación de frustración e incertidumbre. Posdata, si no lo escribe él, lo escribiré yo. Ja, ja, ja. Hombre, la verdad es que yo me imagino un cómic o al menos un libro que se titule El hombre que no sabía hacer nada. ¿Sí o no? Ya veis. Dice, si se me ocurre alguna otra idea, la mando. Tengo demasiadas ganas de conseguir una de esas consultorías. Jeje, muchas gracias, Alejandro. Estupendo. Venga, Alejandro, pues tomamos nota. Hombre, original lo es, ¿eh? Venga, nos vamos ahora a por la solución de Laura. Nos dice, buenos días, Joan. Sigo desde hace varios meses tu podcast y soy suscritora de tus cursos y lo primero es darte las gracias por tu trabajo. Hombre, muchísimas gracias por tus palabras y yo también te doy las gracias a ti por estar ahí, al otro lado, y hacer esto sostenible. Dice, el podcast me ha ayudado mucho a encontrar la motivación para darle una oportunidad a apostar por un proyecto propio. Muy bien. Y a entender cómo funciona el emprendimiento digital. Y en los cursos encuentro siempre un montón de herramientas súper útiles. Es increíble la cantidad de cursos que hay y todos los temas que cubren. Muchas gracias, de verdad. Dice, te escribo porque me gustaría participar en el concurso de El hombre que no sabía hacer nada. Creo que es una de las fortalezas de Jaime que conoce en profundidad los trámites que hay para llevar a cabo solicitar el paro. Creo que una de las fortalezas de Jaime es que conoce en profundidad los trámites que hay que llevar a cabo para solicitar el paro. Ya que tanto él como su mujer lo han hecho muchas veces. Por lo tanto, podría aprovechar esto para ofrecer el servicio de ayudar a otros a tramitar esta ayuda. La idea sería algo parecido a lo que se ofrece en esta página web. Y me pasa un ejemplo. Dice, incluso podría informarse sobre cómo tramitar alguna ayuda más e ir poco a poco ofreciendo sus servicios en otros trámites. Al final, tramitar este tipo de ayudas no es algo muy complejo, pero requiere un tiempo informarse sobre cómo hacerlo. Y creo que la gente podría estar dispuesta a pagarlo con tal de ahorrarse ese tiempo de investigación y el quebradero de cabeza. A largo plazo, para traer tráfico a la página, se podría crear un blog con información sobre cómo llevar a cabo estos trámites. E incluso debajo de los post una llamada a la acción ofertando el servicio. A corto plazo, se podría captar tráfico a través de Google Ads para palabras clave como solicitud de paro, solicitud de prestación de desempleo, cómo solicitar el paro, cómo pedir el paro, trámites de paro, etc. Laura, muy bien. Pues Laura, también aquí fijémonos que se ha dado cuenta de esta fortaleza o de este conocimiento al fin y al cabo de Jaime, que conoce muy bien, tanto en su caso como el de su mujer, los trámites, requisitos, posibilidades, límites, etc. del paro. Me ha gustado también de Laura que haya puesto un ejemplo. En los exámenes yo también lo valoro, porque mis exámenes se pueden hacer con todos los apuntes que quieran, con conexión a internet, etc. Pero claro, esto quiere decir que si tienes internet al alcance de tus manos, de las puntas de tus dedos, pues si ves algún ejemplo, documentalo. Si ves alguna fuente, documentala también. Con lo que muy bien Laura. Venga, nos vamos a hablar con Francisco, que nos dice Buenos días equipo, me gustaría participar en el reto de averiguar en qué profesión podemos ubicar al hombre que no sabía hacer nada. Caso del podcast 1718. Teniendo en cuenta su experiencia en un almacén, en un supermercado y su experiencia como repartidor, y teniendo en cuenta que quiere trabajar de manera online, se me ocurre como posible vía el reconvertirse en consultor de logística. Espero haberme acercado. Qué ganas de saber la respuesta. Gracias Silvia. Ay, perdón, esto no era Francisco, era Silvia, que se me han juntado dos, que no tenía aquí la separación. O sea que, Silvia, muchas gracias. Aquí me ha gustado el enfoque de logística. En este caso, porque fijémonos que es cierto, que ha pasado por todos los trámites de la cadena. Ha estado en logística, ha estado en almacén, ha estado vendiendo electrodomésticos, ha estado en supermercados, ha estado, como vemos, en todos los peldaños de la escalera. Ahora sí, nos vamos a Francisco, que me lo había saltado porque, ya os digo, tenía las respuestas muy juntas. Dice, respuesta al programa del caso del hombre que no sabía hacer nada. Yo le diría que tiene dos opciones. Opción uno, rebajar el costo de la hipoteca ampliándola. Ampliándola, ojo, fijémonos lo que ha hecho aquí, una jugada interesante y por eso la he seleccionado. Porque siempre hay la posibilidad, cuando tienes una hipoteca, dependiendo de la hipoteca, se puede rehipotecar para pagar la primera, cancelarla e ir a por otra. O se puede, en función de la hipoteca, renegociar y volver a ampliar los años, bajando las mensualidades, etc. Bueno, dice, rebajar el costo de la hipoteca ampliándola y eliminando esa amenaza y después formarse en algo en lo que pudiera trabajar a distancia. Opción dos, buscar un trabajo en la misma localidad o emprender en un negocio de alimentación. Esta opción no requiere mucha dedicación. No es como trabajar desde casa, pero parecido. Importante, tiene 50 años, lo que más le renta ahora es cotizar a la Seguridad Social para la jubilación. Si va a ser autónomo, empresa, lo que va a tener mucho más difícil que siendo un empleado y más si no tiene ahorros. Entonces, efectivamente, de aquí me ha gustado, de Francisco, la parte fiscal, legal y de trámites y de, ojo, que si hay la opción de hacer esto con la hipoteca. Y ojo también, que en función de la edad quizás le va a interesar más, claro, el futuro que le contraten en una empresa o incluso teletrabajar para una empresa durante X años, pues que lo valore. O sea que, en este caso, también estupendo. Y ahora sí, nos vamos a por la última de las respuestas que vamos a poder dar hoy. Si veo que... voy a acabar de hacer una selección. Si veo que no llega ninguna más así especial, lo digo porque ha llegado algunas nuevas desde la semana pasada, pues la semana que viene ya acabamos de resolver. Y si llega alguna chula, pues entonces la voy a contar primero. Y si llegan muchas, haremos una tercera y última edición. Pero yo creo que la semana que viene ya lo podremos resolver. En fin, esta es de Carlos. Dice, no sabía por dónde hacerlo, así que envío aquí mi respuesta para el caso del hombre que no sabía hacer nada. Me parece ideal. Dice, hola Joan, me pareció tan compleja como genial la oportunidad de hacerte llegar una respuesta para este caso. Siempre lo hago por mi cuenta porque resulta un ejercicio muy útil. El caso es tan especial que se me ocurrieron un monto de locuras, como que Jaime creara cursos para enseñar a las personas a encontrar sus fortalezas, después de que Joan haga lo mismo con él. Enseñar a vivir del paro con hipoteca y con familia, ¿veis? También interesante este caso. Ya que venga que ese hombre lo había hecho bien. Pero más allá de todas estas ideas sueltas, aquí va la que se me ocurrió que podría funcionar. Jaime dice que no sabe hacer nada, pero eso no es correcto. El tipo trabajó en un súper, en un almacén, en repartos y una tienda. Creo más bien que el caso podría llamarse el hombre que no se apasionaba por nada. Dice, y esto creo que en este caso no habría que buscar forzar eso. Ha llevado su vida adelante trabajando en diferentes cosas. No eligió una carrera, así que seguro que eso algo te dice. Tomando sus palabras, cualquier cosa que sea online estará bien para él. No tenemos que buscar que encuentre su propósito en la vida. No sentí que para él eso fuera el tema. Con eso en mente, creo que una tienda online sería una muy buena opción con base a su experiencia. Sabe cómo manejar almacenes, entiende de inventario seguro y ha hecho repartos y además ha sido vendedor. Si a eso le sumas que él ya había hecho algunos cursos de boluda.com, quiere decir que puede aprender a montar esto sin problemas, considerando que ha sido lo mismo que ha hecho con otros trabajos, aprender una cosa más hasta dominarla. Si nos hubieras dicho qué cursos ya había hecho en boluda, tal vez encontráramos algo que le apasione, pero como dije, esto no es lo relevante. Una cosa más, creo que él debería hacer la tienda online con un enfoque local. O sea, no para toda España, sino para su ciudad. Ha vivido mucho tiempo en ese lugar, la hipoteca la tomó al principio de la historia y debe tener contactos después de haber trabajado en varios negocios de ese lugar. Así que conoce bien la necesidad de esas personas que tienen. Además, siempre puede hacer un pequeño estudio de mercado locos para saber qué busca la gente en su zona. Una vez montada la tienda y elegido el producto con base en lo que sabe la gente de ese lugar en el estudio de mercado, yo lo que haría sería dar a conocer mediante boca a boca. Pero también habría algo de publicidad en Facebook, obviamente, localizada para la ciudad o rango que desea cubrir. Bueno, Joan, espero que esta respuesta tenga algo de valoración. Claramente, ganar una consultoría sería de lujo, pero ya con este ejercicio he ganado bastante. Abrazo, crack. Dios te bendiga. Carlos. Bueno, Carlos, muchas gracias. Dios te bendiga a ti también. Y con esto vamos a dar por cerradas las respuestas. A partir de aquí me gustaría que votarais. Me gustaría que me contarais de todas estas respuestas que hemos dado, tanto las de hoy como las de la semana pasada. ¿Cuál os ha gustado más? ¿Los pros? ¿Los contras? Podéis mandar un mensaje a través de boluda.com barra contactar y me digáis, mira, me ha gustado la de Carlos, la de Fernando, la de Laura, la de quien sea. ¿Por qué? Porque voy a intentar, si pudiera ser, dar el premio de la audiencia también. ¿Por qué no? Ya que voy a seleccionar la que más se perdió, voy a seleccionar también la más original y factible. ¿Por qué no? También el premio del público, el premio de la audiencia. O sea que espero vuestras respuestas y si veo que hay una que destaca, que es, vamos, pero ganadora absoluta por mayoría, pues le vamos a dar un tercer regalito. En fin, señores, pues hasta aquí el episodio de hoy y estas posibles respuestas para este hombre que no sabía hacer nada, aparentemente, luego ya vemos que sí. Y la semana que viene vamos a por el desenlace final y los ganadores. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible. Porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana jueves con un nuevo descuento de los Ball Days y con una herramienta de marketing online. Como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, ¡muy buenos días!